Muy bien, ya estamos aquí, lo tengo al lado, encantada de tenerlo por favor y queriendo conocer absolutamente todo acerca de sus últimas novedades. Bienvenido a Juana Costa, al piso de M20. Muchas gracias Marielina. Bien, que lees bien. Todos los televidentes dicen la verdad. Es muy linda, personalmente se ve todo. Ay bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí que mejor, mira que hay gente que me cruza en la calle y me dice, yo te veo hecho una pelota en la tele. Y yo digo, ay Dios mío. A comerla. De verdad, gente. A mí me pasó. Con Emilia Masser, que una vez la vi en un programa un domingo y el lunes estábamos por filmar una película. Yo no la conocía, te estoy hablando hace mucho tiempo. Un tiempo atrás. Digo, vos ayer estuviste en televisión y me dice, sí. Digo, pero sos más flaca. Y ella mientras se maquillaba decía, le dije al camarógrafo que no me tomara, por eso hablábamos de los camarógrafos. De las cámaras tal cual. Pero bueno, en realidad, ¿qué va a ser? La televisión te engorda. A mí me envejece, yo tengo 23. Es lo que iba a decir, yo te miro por el monitor y de golpe se suman un par de años así, como quien no quiere la cosa. Lo peor de todo es que no son los envejeces, sino que me confunden. Porque me confunden con Goiti y con el de la Bersuit. Ay, usted es una mezcla ahora. ¿Qué pasó? Es el look. Entonces, ahora tengo una mezcla. Por suerte, el primer autógrafo que firmó Goiti, él me contó, porque le digo, che, loco, siempre me confunden con vos, Puma. Y me dice, bueno, a mí con vos, porque el primer autógrafo que firmó dice que abajo le dijeron, por favor, ¿puede poner Naboletti? Sí, porque yo ya era como conocido. Que soy yo, Naboletti, el personaje. Sí, 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 lógico. Así que bueno. Miles de historias en cine, en teatro, en televisión. Contame principalmente, ¿en qué lugar te sentís más cómodo? ¿Cuál es el ámbito que decís, me siento como pez en el agua? Y en realidad, en un pub parado, haciendo chistes, es en el mejor lugar donde me siento, con la gente ahí, mirándote en vivo y en directo. Pero cada cosa tiene su toque. El cine tiene la posibilidad, por ejemplo, mi primer bolo en cine, disculpen para los que no pudieron, fue Esperando la Carrosa. O sea, yo estuve esperando la Carrosa, que hacía el policía cuando se perdía Mamacora, que me dolía la muela, Peralta. Ajá. Este, el cine es maravilloso. Después, bueno, teatro, obviamente, es como, el teatro es como la cocina, ¿no? Del que quiere actuar. Y la televisión tiene esa velocidad y ese carisma que solo le da la televisión por el hecho de estar, este, frente a las cámaras, ¿no? O sea, que todo tiene su valor. Y la radio, ni hablar. Por supuesto, es más. Estás por arrancar la semana que viene un programa en Espléndide. ¿Espléndidos? Espléndidos, muy bien, con Daniela Rago por Radio Espléndide. De acuerdo. A la tarde, 3 a 4, AM. Sí, la idea es hacer lo que a uno le gusta en los lugares donde puede también. Y, bueno, ahí tenemos un espacio. Venimos de estar en Radio Cultura. Yo vengo de estar en Mitre Mar del Plata. Vengo de estar una vida. Juan, ¿qué es un magazine esto que van a comenzar? O sea, en realidad, hoy día, la realidad te pide que hagas cosas que estén conectadas. Pero siempre con la idea de que, como soy Juana Costa, va a haber humor. Daniela Rago es más la chica seria. Que vos no sos seria, porque vos sos actriz. No, ¿eh? Sí, exactamente. Vos serias no. ¿Y haces humor? No, sabes que no me sale mucho. Si me contás un chiste, quizás tengo un remate que me puede salir, pero no lo busco ni tampoco utilizo la creatividad para hacer un stand-up. Que te iba a preguntar justamente eso. Sí. ¿Qué opinas de los nuevos stand-uperos? Mira, en realidad, la palabra stand-up, como bien lo dice, humor de parado, es frente a un micrófono tratar de contar cosas que a lo demás los haga reír. Hay un gran kiosco hoy armado con el stand-up, donde hay mucha gente que no tiene idea de lo que es un escenario y da clases de stand-up. Eso lo digo con criterio, porque sube una persona que hace 25, casi 30 años, que se sube a un escenario, que hace monólogos, que aprendió con Gazaya, con Perciabales. Entonces, hay gente que parece buena y no lo es, pero tiene un nombre. Y hay gente que es graciosa. La diferencia entre el stand-up y el monologuista, que es algo muy argentino, es que los monologuistas son actores, saben cómo actuar algo. El stand-upero se aprende de memoria un monólogo sobre Palermo Hollywood, que es muy típico, y de los restaurantes donde usan, qué sé yo, el delantal largo, decir no tiene pies. Bueno, y ya parece que fuese un chiste, de alguien que se aprende un monólogo. Hay mucha gente que cuenta chistes, pero gracioso es Corona o, qué sé yo, Cacho Buenaventura. Entonces, yo tengo mis dudas con el stand-up. Yo veo en el canal, en el Central Comedy, horrendo, horrendo. Gente haciendo humor horrenda, mírenlo. Y digo, ¿cómo pueden estar en un canal robándole a talentosos? Vos estás en Canal 26, actualmente. Yo estoy en Canal 26 trabajando en un programa que es de política, pero yo hago humor. Ahí entro a hacer dos o tres chistes sobre el final, que se llama 1 más 1 3, política, ahí con Santiago Cuño y Nora Abrioso, que es una gran locutora de la época de los top 40, ¿viste? Esos monumentos de la radio. Y bueno, lo que digo del stand-up es, no es que no se pueda aprender y no es que uno no lo pueda hacer, pero hay un currito con eso. Y sí, en realidad nosotros, yo por lo menos mi opinión que tengo, es de los últimos que estuve viendo o que me acerco a ver también en Paseo a la Plaza, es que no le encuentro un buen remate. Mirá que no soy fan. Es que en realidad el remate no tiene que ver con lo que decís, sino cómo lo decís. La forma, ¿no? Cómo lo decís. ¿Cuál? Si vos te parás y decís... Ahí viene Juan Parado, ahí está. Sí, me paré, ¿puedo? Sí, sí, ahora sí, pasa que como son robóticas... Claro, te digo que Marta ataca. Tenés cuidado con eso, exactamente, que te mandan un láser, ¿eh? Claro, hola, este, bueno, yo tengo mi novia que me dejó y todo eso, es distinto a decir yo tengo dos fracasos matrimoniales. La primera me abandonó, la segunda se quedó, por ejemplo. O decir, qué sé yo, un amigo mío me dice, che, tu mujer hace bien el amor. Yo digo, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces eso le da su humor. Pero si estás parado y yo estaba en la cosa y... Entonces te reís del personaje. Del personaje. Pero me parece que no va en desmérito de los que enseñan, pero hay mucha chantada. Y ahora en televisión, ¿por qué no hay tanto humor? Viste que ahora va a empezar Peligro sin codificar. Porque es más barata la televisión de hoy. Y el humor requiere hacer escenografías, es un programa una vez por semana. Antes podías bancarte un programa una vez por semana, ahora te bancás a Capuzotto una vez por semana. Divino. Pero tenés que tener todos los días a Del Moro, tenés que tener todos los días... O sea, gente que... Entonces necesitas algo barato, gente que vaya y hable y alguien que conduzca y haga hablar a los que hablan, que cualquiera dice cualquier cosa. Eso es, digamos, por eso no hay humor. Porque humor requiere también además una libertad que hoy no sé si tenés. Porque de pronto vas a un lugar y te dicen, no, mira, esto no se dice porque esto es de política o esto no se dice. Entonces es comprensible. Pero a mí me parece que ahí es donde está la diferencia. El gag o el chiste que nunca falla. O quizás tenés ahí uno que es como el has bajado la manga. ¿Es mío? Algunos. Algunos, no sé. Quizás nunca se revela... No, no, no. En realidad yo tengo chistes que son como bases y que los hago siempre. Por ejemplo, de matrimonios tengo muchos. Pero el otro día un amigo mío me dice, che, ¿qué te pasa? Le digo, no, ando mal como mi mujer. ¿Por qué? Y tengo muchos años de estar con ella y, bueno, andamos mal en el sexo. Me dice, vos te tenés que meter desnudo en la cama. Entonces me metí desnudo en la cama y le digo, mi amor, estoy desnudito en la cama para vos. Y ella me dice, bueno, mañana te la hago un calzoncillo. O sea, si vos decís eso en humor... Son remates que nunca fallan. No, claro, está bien. No falla, está bien, está bien. No falla, señor. Sé que sea. ¿Cuándo decidiste hacer esto, Juan? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, yo quiero ser actor, quiero ser humorista, me divierte, me entretiene? Cuando era chico. Porque veía que era una manera de poder ser atractivo. Porque cuando yo nací la partera dijo, hicimos lo que pudimos, pero igual nació. O sea, que ya no tuve... De paso voy a ser ocho. Sí, sí, a mí me encanta, ¿viste? Está bueno porque me echaste todo un poco, ¿viste? Pero aparte te digo, vengo de una familia muy humilde. Entonces al ser humilde de la familia no teníamos recursos. Yo no tenía plata para comprar cohetes. Compraba fósforo y hacía ruido con la boca. ¡Pum! A explotar. ¡Pum! A veces alguno... ¡Uy, falló! ¡Ay, falló! ¡Uy, este vino falló! Pero te digo, la imaginación. Creo que tiene que ver con que en la escuela hacía reír, con que en el barrio hacía reír. ¿Viste? Esas cosas que te ayudan. Antes ser feo era diferente. Ahora cualquier feo parece lindo. En la televisión está lleno... Inclusive se llama huevo, ¿viste? Que tiene como los ojos grandes, que es cómico. Todos lo ven como lindo y es más feo que yo. ¡Ay, no! ¿Lo tenés a uno que es un actor? Chicos, ¿me lo dicen? Silva. Sí, sí, ¿cómo se llama? Es muy buen actor, además. Estuvo con nosotros hace poco, igual. Así es como... ¿Muller? ¿Muller? ¿Él? Muller. Ah. Es feo. Ay, Dios. Pero me parece lindo. Peretti es feísimo. Müller. Müller, exactamente. Peretti es feísimo. Pero me parece lindo. Cuando éramos chicos, éramos feos. Y había que esmerarse. Pero no sabes. Entonces yo, de la única manera, era hacer reír. Ajá. Una chica me daba bolillas, pero decía reír, ¿no? Porque era el galán, ¿entendés? Si hoy en día tenés que decir 5, un top 5 de los mejores humoristas argentinos, ¿podrías? Sí, puedo porque hay muchos. Te escucho. Alacrán, porque además es un amigo, es muy divertido. Me hace reír, hay gente que te hace reír. Gazaya, me gusta mucho. Corona, me gusta mucho. Campi, me gusta mucho. ¿Qué más? Capusoto, me gusta. Ah, muy bien. Lo que pasa es que yo fui muy amigo de Alejandro Urtapilleta, que es de zona, la familia de Urtapilleta, que son todos de zona norte. Zona norte, sí. Les mando saludos ahí en Martínez. Tengo mucha gente a mí en la zona norte. Muy bien. Les llegaron todos tus besitos seguramente. A todos. ¿Qué cosita hiciste de golpe que pensaste que nunca le ibas a hacer? Estamos hablando de Noreo de Protección del Norte también. Meterme, no, sí, sí. No, porno no hice por ahora. Meterme en una bañadera con un osito en Canal 7 a hacer una publicidad de un calefón. En donde estaba ahí con un osito en el agua, era lo más ridículo que había. Pero se supone que había un calefón que había que vender. Quisiera esa publicidad, porque contrariamente a lo que le pasa a todos que no quieren verse, yo me quiero ver en esa situación. ¿No la encontrás? ¿No la podés ver? Lo encontré un día al productor, pero no sé, no tengo idea dónde estaba. Ah, qué difícil. Pero para mí eso fue una situación bastante particular, porque recuerdo en la bañadera del baño del gerente de Canal 7. Y era donde se firmó, había un mango, entonces era como, me acuerdo en ese momento me dieron ponerle de ahora 200 pesos. Y yo iba, iba por todo. Y sí, sí, bueno, también la experiencia hace uno y también los palos, ¿no? O sea, no siempre tenés la cámara robot que te enfoca de un lado y del otro. A mí me encanta que la gente haga la experiencia de, digamos, me gustan los nuevos. Sí. Me sorprenden algunas cosas, ¿viste? De pronto las chicas que van y hablan mal de otras chicas o dicen, no sé, me metí en la cama con fulano o mengano para ser famoso. Y bueno, pero Guandanara, ¿a dónde llegó? Guandanara es una genga. Guandanara, ¿dónde llegó? Estaba diciendo que era virgen, señora. Era virgen, por favor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Y ya le va comiendo el monedero al segundo fulgoleta. ¿Eh? A eso le fue bien con los dos matrimonios, ¿no? No, no, es terrible. Que realmente es. Y después hay otra variante, por ejemplo, yo lo veo a Del Moro, ¿no? Él era de Match Music y presentaba discos. Y ahora es como serio. Y entonces se ponen serios de golpe porque saben que por ahí viene el kiosco. Entonces, de ser divertido me hacía reír mucho Del Moro. Ahora está serio. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué cambió todo? Hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse también, eso te iba a decir. Porque hay algunos momentos en donde, bueno, uno firma diferentes cosas y también la versatilidad está en el actor, humorista, locutor, conductor. Hay gente que cocina, que da actores, hay gente que hasta noticiero. Pero bueno, esa es la televisión de hoy. Lo cual me parece algo bueno por un lado y por otro lado, qué sé yo. A veces hay gente que debería estar en otros lugares y no en esos. Pero es una opinión personal. Por lo menos así lo veo yo. Hoy en día, ¿qué te faltaría hacer? Si de golpe decís, bueno, voy a hacer una listita de todo lo que me fue. ¿Con respecto a mi trabajo? Sí, exactamente. En realidad protagonista en una película, yo vengo de filmar Amapola, vengo de filmar Gato Negro, que es una, dos producciones, una con el jueño Zanetti y otra con Gastón Gallo, digamos, importante. Pero me gustaría hacer una película que se llama No se escucha, ahora sí. Este, porque dije que está, y entonces, no, me gustaría ser el protagonista de una película. Muy lindo, está bueno. Sí, tengo, tengo protagonista. Exactamente. No, tengo, tengo. Lo que pasa es que me gustaría hacer... Aparte Gato Negro también es una producción que apostó un montón. Las dos son muy buenas. Claro. No tuvimos la suerte de relato salvaje, lo cual me parece maravilloso, pero a veces la pegás así, viste. Definitivamente. Tenés un... Es apostar y que salga el numerito ganador también a veces. Claro, claro. Suponete que de golpe se te sienta enfrente de un chico que sale con 17 años del colegio, habiendo hecho algún que otro taller de teatro y te dice, Juan, ¿qué consejo me das que yo quiero ser como vos? Yo lo que quiero es que haga lo que sienta y que lo haga con ganas y que realmente se ponga con esa situación que lo logra, ¿eh? Lo logra, lo logra, lo logra. Lo logró De Niro, lo logró Juan Acosta, lo lograste vos, lo puede lograr un chico de 17 años. Es decir, me gusta esto. Y no frustrarse y no hacerse la película de que todo está mal, de que, no sé, o que, viste, a mí nunca me llaman. Cada uno tiene que hacer su propia experiencia. La pobre experiencia, tal cual. Y también, a veces, llega el que tiene más capacidad a aguantar la frustración, ¿no? Pero además te digo algo, claro, pero te digo algo. Vos antes, para editar una película o hacer una película, tenías que ser Tiner, el marido de Mirta, o tendrías que... Hoy cualquiera puede hacer una película y cualquiera puede editarla en una laptop. O sea, que rompete y tratá de ser el mejor. Tal cual, aparte existen tutoriales, un montón de cosas que te enseñan desde internet. El que estuvo nominado al Oscar, Sifón. Sifrón. Sifrón. Escuchame una cosa, ¿de dónde arrancó? Arrancó haciendo un piloto y vamos a ver si podemos y, bueno, mirá dónde llegó. Para ir cerrando, Juan, me tirás algunos chistecitos más que quiero cerrar este lunes así como lo empezamos. Con mucho gusto. Tengo de varias calidades. Por ejemplo, vamos a empezar para los niños. Si hay algún niño que está ahora, antes de irse a dormir, a ver, niño, ¿qué hace un sapo cuando sale del jardín? ¿Qué hace? Pasa a primer grado. ¡Bien! Ahora para grandes. Para grandes. Pero vamos a hacer otro. ¿Para grandes, tontos? Bueno, dale. Hola. ¿Hablo con la juguetería? Sí. ¿Está Chiche? Ah. Ay, por el atón. Y este, con este podemos irnos y cerramos el programa. Dale, dale. Caperucita va por el bosque y lo ve al lobo. Y le dice, lobo, lobo, qué orejas grandes. El lobo se va corriendo. Lo voy a traer a un árbol y dice, lobo, lobo, qué boca grande. Y el lobo se va corriendo. Lo voy a traer a otro árbol y dice, lobo, lobo, qué orejas. Y luego le dice, Caperucita, me dejas cagar, tranquilo. ¡Ay, Dios! ¡Certado! ¡Certado! ¡Está muy bien, está muy bien! Un gran aplauso a Juana Costa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, éxitos en Espléndidez. Un saludo muy grande a toda la gente de la zona norte, que tengo gente muy querida. Muy bien, llegamos en punto y 22. Hoy les robamos un minutito más. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Los esperamos mañana en vivo, como todas las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!